En los últimos años se han venido aplicando medidas antisociales con la excusa de la crisis estafa. Se han seguido haciendo recortes de derechos sociales, laborales y políticos, como la ley Mordaza. Estas medidas nos han arrastrado a la precariedad y a la desigualdad. La corrupción sistémica se ha convertido en una herramienta más para desposeer a la gente y favorecer a las élites. Élites que nos han llevado a una situación insostenible. Las cifras de paro no bajan. El 14,8% de la población está en el paro y la desigualdad se deja ver también en estas cifras, ya que si separamos por sexo estos porcentajes vemos que el 13,5% de los hombres están parados, frente al 16,4% de las mujeres que también sufren esta situación. Y si tenemos en cuenta la edad, el 35% de las personas menores de 25 años no tienen trabajo y las que lo tienen, en su gran mayoría, son empleos precarios. Pero no son las personas jóvenes las únicas que sufren la lacra de la precariedad laboral, ya que las distintas reformas laborales que han realizado tanto el PP como el PSOE iban encaminadas en este sentido. haciendo de la precariedad algo cotidiano y normal. Una consecuencia de esta precariedad es el aumento de la siniestralidad laboral. Durante 2017 se produjeron 618 muertes por accidente laboral y en 2018 esa cifra ha aumentado. Por todo esto, desde el pasado mes de mayo, plataformas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y partidos, hemos venido compartiendo la necesidad de relanzar la movilización social de manera general, unitaria y transversal. El pasado 24 de octubre comenzamos con acciones descentralizadas en todo el estado español y nos dimos cita en una acción conjunta a nivel estatal el 27 de octubre en Madrid. Queremos que los gobiernos sepan que estamos unidas y que no vamos a permitir que nos utilicen más. Por todo ello, en los días 23 de febrero y 6 de abril volvemos a salir a la calle para reivindicar la distribución de la riqueza, ya que ésta tiene que estar al servicio de la población para cubrir sus derechos y no para sostener los privilegios de unas pocas sin escrúpulos. Saldremos a la calle para conquistar derechos, por la derogación de las reformas laborales, por el blindaje de los derechos sociales en la Constitución, para revertir las privatizaciones en el sector público, por una sanidad pública y universal, por una escuela pública y gratuita en todos sus niveles, por un transporte público social y sostenible, con moratoria de las obras del AVE e incremento de las inversiones en los trenes de cercanías y regionales, por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, por la revalorización de estos y las pensiones, para tener una vida digna, por el fin de las violencias machistas. Saldremos a la calle para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, por la paralización de la ley de los desahucios sin alternativa a las familias vulnerables, por la ampliación de los parques de viviendas públicas en alquiler e intervención en el mercado del alquiler para frenar la especulación. Saldremos a la calle para recuperar el planeta, por un mundo rural vivo, fundamentado en modelos agroecológicos sustentables, por un modelo energético de gestión pública que potencia las energías renovables y el cierre escalonado de las centrales nucleares en defensa de nuestros ríos y por el agua pública. Luchamos por una vida digna. Queremos vida en armonía y respeto mutuo y con la naturaleza. Queremos que se nos garantice la existencia de una renta básica. Queremos la derogación de las leyes y normas que impiden la libertad de expresión. Queremos unas políticas migratorias que permitan la libre circulación de personas y que garanticen todos los derechos a las personas migrantes. Queremos conciliar la vida familiar y la vida laboral. Queremos constitucionalizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo.